Razuco, vamos a soltar esto, vamos a hacer una vainita, sí, fu, pa' la gente vea que lo que es, acero en el instrumental, pa' calar. All black everything, como lo haitiano, yo soy dominicano, descendiente de africano, me gusta el rap en basque, soy un veterano y me estoy comiendo un culo de lo más bacano, la de la TV, la que tiene grande lano, se chupa esta mazorca y se come los dos granos, Bad Bunny suena heavy, pero prefiero a decano, que no presume nadie, de verdad que mete mano, tú quieres problemas, tengo un clan de guarellano, menores picantes queman como gas propano, mafia organizada como el papa en vaticano, a los gustos los colores, tengo un arco iris en mano, mi pitola no se tranque, yo no cuento los disparos, estamos puestos pa' romper a cualquier mamagrano, vuelvo y te repito que yo soy dominicano, ellos, 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 yo soy dominicano. All black everything, all black everything, all black everything, all black everything, como lo haitiano, yo soy dominicano, descendiente de africano, all black everything, all black everything, all black everything, como lo haitiano, yo soy dominicano, descendiente de africano.